Quédate sentada donde estás Hasta el final de la canción Como si nada Piensa que a tu lado hay un control Que puede malinterpretar ciertas miradas Soy un invitado de ocasión Y no pretendo figurar en tu programa Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut y despedida Voy a contar la historia de un cantante Que entre el público vio a la que fue su amante Y le cantó sin que nadie supiera Debo aclarar que no es la vida mía Que cualquier coincidencia es pura fantasía Ya me olvidé de ese cariño falso Que hoy me viene a pagar Quédate sentada donde estás Que soy el eco nada más De tu memoria Soy como un contrato que se archiva Una noche de debut y despedida Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut y despedida La noche de debut y despedida